Te di gracias al cielo por tener tu compañero Te dejabas el rocío por todo su encanto Me diría en risas ensayando Cuando me dijiste que no me querías que tan solo por trofeo Más que adorque mi frío Hace tiempo se encargo de sacar de las heridas Pero a ti te han castigado y hoy vuelves a arrepentirá Que te lleves tu suerte, que te oves el tu llanto Que te traes tus palabras, te adorres cada noche llena de remordimiento Que te mueras y revivas para seguir tu tormento Ve a gusto que te lleves el duele en tu cara del dolor Pero que yo te perdone eso si va a estar Tú tendrías que apararse el sol Que te lleves el duele en tu cara del dolor Que te lleves el duele en la distancia y algo más Hace tiempo se encargo de sacar de las heridas Pero a ti te han castigado y hoy vuelves a arrepentirá Que te lleves el duele en la distancia y algo más Que te lleves el duele en la distancia y algo más Que te lleves el duele en la distancia y algo más Vamos a hacerlo todos parejitos como ven Otra vez Pero que te perdone eso si va a estar cañón Tendría que apagar el sol Tendría que apagar el sol Ah no señor ¿verdad? Otra vez Tendría que apagar el sol Muchas gracias caballos